Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¡Gracias!